Mientras tanto, algunos alcaldes metropolitanos aprobaron el día de hoy ya modificaciones al reglamento de tránsito que incluye por supuesto este tema, el paso del transporte pesado, establecer horarios y lugares para que puedan circular los vehículos con carga pesada y crear más condiciones de vialidad fluida en el municipio de Escobedo, es a lo que llegaron este día, este jueves en la sesión de Cabildo, en Escobedo, Nuevo León. El horario establecido para el libre tránsito de carga pesada es de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, lo dice la alcaldesa Clara Luz Flores. La homologación de estos reglamentos se espera que pueda darse en breve entre todos los municipios metropolitanos y a partir de ahí tendrán 60 días, dos meses, para notificar a las empresas e informar entonces dónde se daría la restricción de la circulación del transporte pesada de los tráileres. Lo que vamos a hacer es concientizar a cada uno y lo que les pedimos nosotros es que dé favor quienes tengan este tipo de empresas que necesiten ese servicio, sobre todo en municipios como el municipio de Escobedo, que tenemos el uso de suelo equilibrado, vaya que hay empresas y hay zona urbana y de habitacional en una misma sector, que se acerquen con nosotros, nosotros vamos como quiera acercarnos con los que vamos a hacer un recorrido en cada una de las zonas para decirles, mira, hasta aquí llega y hasta acá, o sea, con un planito identificado de dónde sí y dónde no. Eso ya en el municipio de Escobedo, también en San Nicolás de los Garza, el Cabildo aprobó el día de hoy un nuevo reglamento de tránsito. El alcalde Víctor Fuentes dijo que destacan las nuevas disposiciones para el transporte de carga. En el documento que entrará en vigor dentro de 60 días contemplan limitar el paso de tráileres al turno nocturno, solamente, pues como le digo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, a excepción de algunos sectores que son netamente industriales, en donde habrá vigilancia especial por parte de elementos de tránsito y protección civil. Sabemos de que va a tener un tiempo en el que se reordenan algunas empresas, algunos comercios para cambiar su operación y su logística, horarios que van a quedar definidos, establecidos, en los cuales los pueden hacer en las avenidas, que solamente tendrán un horario para trabajar. Habrá otras que obedecen al tráfico de zonas industriales que estarán abiertas las 24 horas del día, con el resguardo de protección civil, de tránsito, que deberá estar al pendiente en cada uno de los municipios del debido tránsito. Y también habrá muchas calles domésticas, de casa, habitación, convocación para el uso prácticamente de las familias, en las cuales ya queda completamente asentado, que no podrán transitar ahí y poner en riesgo a nuestras familias. También en sesión de Cabildo el día de hoy, autoridades de Guadalupe, Nuevo León, aprobaron modificaciones al reglamento de tránsito, aprobaron homologar el reglamento de tránsito metropolitano. En el caso específico de Guadalupe, Nuevo León, en el tema del transporte de carga, hay cuatro tipos de vialidades para este tipo de vehículos, con restricciones de circulación y horarios. Después de que integrantes de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, la Canacar, mostraron su inconformidad sobre las restricciones de horarios, El alcalde de Guadalupe dijo que para esta finalidad han tomado en cuenta a todos los actores, van a dar prioridad a la actividad industrial, que no se vea perjudicada, pero admite que se requiere un control en cuanto al paso de estas unidades. Este es un proceso gradual y siempre existe la apertura por parte del municipio, para que junto con los municipios que conformamos la Asociación Metropolitana de Alcaldes, poder otorgar permisos específicos. El anuncio se hará en conjunto la otra semana. Estoy enterado que otros tres municipios lo están aprobando el día de hoy, lo han aprobado el día de hoy.